Cecilia López, ex ministra de Agricultura, aseguró que Petro le imponía nombramientos en su cartera. La ministra aseguró que está cansada de que la culpa es de los fracasos de la cartera del agro, aun cuando salió al gobierno de Gustavo Petro hace nueve meses. Cecilia López, ex ministra de Agricultura de Gustavo Petro, relató que durante su administración el presidente Gustavo Petro le impuso a varios funcionarios que terminaron formando equipo con ella en su cartera, muchos de ellos incluso trataron de desautorizarla aun cuando ella era la jefe de cartera. En la entrevista con el colombiano, la exfuncionaria reveló que su ingreso al minagricultura arrancó con personal que ella no nombró y que fue impuesto por el presidente Gustavo Petro. Mencionó por ejemplo que Gerardo Vega fue un nombre que impuso el presidente Petro para la Agencia Nacional de Tierras ANT. A Giovanni Yule, Unidad de Restitución de Tierras, me lo impuso el presidente. No me dejaron nombrar en la AUNAP, Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Me cansé durante ocho meses de pedir, o sea, tuve muchas limitaciones. Sin embargo, trabajé e hice lo que creía que era lo que había que hacer, dijo López. La ministra López también recordó que le alcanzó a mostrar al presidente Petro los emails en los que Vega habló mal de ella, pero el jefe de estado hizo caso omiso y aun así lo nombró en la dirección de la ANT. Hablé con Gerardo hasta que trató a espaldas mías de sacar la expropiación express con apoyo de Laura Sarabia y renuncié irrevocablemente. Y el presidente echó para atrás el decreto, pero al mes me sacó, dijo López sobre la ruptura definitiva con el hombre impuesto por Petro. Las revelaciones de López ocurren en medio de su cansancio porque en redes, aún después de nueve meses de su salida del gobierno, la siguen castigando por los retrocesos o pocos avances del agrocolombiano. Se me acabó la paciencia. Estuve ocho meses en el gobierno, es decir, salía hace nueve meses. Sí, en esos nueve meses no pudieron mejorar los resultados de agricultura. ¿De quién es la responsabilidad en actitud? Mía no es, escribió López. La exministra aseguró que su inicio en la cartera fue con entusiasmo y compromiso porque fue como el presidente Petro quien le ofreció el cargo. Yo me comprometí porque a mí quien me ofreció el ministerio personalmente fue el presidente y me insistió. Yo no quería porque había sido ministra y viceministra de agricultura, pero estaba muy entusiasmada con la reforma agraria y por eso me comprometí a trabajar. Y estuve ocho meses de una manera absolutamente intensa. Lo hice con mucho compromiso, señaló López. La exfuncionaria aseguró que durante su gestión dio la pelea para que el presupuesto de la agricultura incrementara. Esa fue una pelea dura que di y me opuse a la expropiación y esa fue la primera fricción con el gobierno, pero el presidente cuando yo renuncié, por eso echó para atrás el artículo que en ese sentido había en el plan de desarrollo y que después lo trataron de meter. En todo caso, López aseguró que ahora su trabajo está sentado en el centro del pensamiento que se llama SISOE. SISOE.